No es una idea formal, está muy, 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 muy emborrador. Segundo, que tienes dos o tres inconvenientes ya de entrada, que de alguna manera anularían ese deseo. Primero, que hay una solicitud ya previa, hay un deseo previo de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Si tenemos la Copa esa, no diría la de América. El próximo año es la Copa América, pero ni punto de comparación organizar una Copa América. Son unas decisiones alegronas ahí también. Segundo, en el 2026, el Mundial ya está designado para Estados Unidos, México y Canadá. O sea, el continente americano. Es un continente así, un continente uno. O sea, que el del 30 no sería acá. Además, para el 30 también están solicitando algunos países mucho más fuertes económicamente, incluyendo Inglaterra y el... Toda la isla británica. Y también España, Portugal y Marruecos. Imagínense, todas esas vainas son dictatores. Dictatores para que la gente que está pasando hambre piense en otra cosa, la madre. Yo lo veo de esa manera. Discúlpeme si estoy equivocado, pero yo toda esa bomba de... ¡Ah, ah! Rainas alegronas. Y lo peor es que nuestro pueblo, con la necesidad que tenemos de distraernos de las cosas difíciles que vivimos, nos agarramos de cualquier país. De romper esa retina agobiante. Por eso, mire, yo el otro día, yo no he tenido la oportunidad de hablar con el profesor Julio Comesaña, pero yo sí, en algún momento... Por ahí sentí que habló. Por ahí alguna... Oye, yo no le... No sé ni qué diré. Yo no le... Ya yo he decidido escucharlo un poco. Pero, pero, venía ahora en el carro... Habló a qué hora, ahora el mediodía. Sí, pero, pero ya lo cogí ya en el último, porque, bueno, venía un poco tarde. ¿Y qué dijo el profesor Comesaña, mi querido amigo? Bueno, ya le paso las declaraciones específicamente. Por ahora, bueno... Con respecto... No, pero por ahora empezamos a hablar primero de lo que fue el partido. Claro que sí. El doctor Portuano, en realidad, ayer otra vez volvió a jugar mal el equipo junior. Salvo unos 10, 15 minutos donde controló más o menos el juego, convirtió el gol. Un golazo, ¿ah? Para mí lo mejor. Y lo mejor de hace rato de Cantillo. Un golazo. Un golazo. Ok, espérate. Por un segundo que me descubrí, ya me descubrí, ya lo encontró usted metido en el partido. ¿Por dónde fue el último? No, 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 ya que... No, que estaba oyendo que usted tiene una cámara para usted y usted... Porque el tiempo se acaba. Sí, sí, sí. Sí, la producción es buenísima. En una hora, en una hora y media. Doctor Portuano, ¿usted qué opina en la producción? Dejenos que nosotros nos estamos dando, usted lástima que usted no está aquí, pero nos estamos regocijándonos con la producción del programa. Por cierto, volvimos a entrar a Facebook Live porque recién estaba caído, pero ya estamos ahí en la... Estamos en el Facebook Live. No, ¿de qué decía usted de...? Bueno, vamos a entrar al Mundial, que al Mundial, al partido. Ya usted entró de una vez, ya está. Usted iba a hablar de Comesaña y iba a hablar de Comesaña, pero... Ah, bueno, bueno, no, pero qué dijo Comesaña, era lo que le iba a preguntar. No, la frase específica que, digamos, recalcó y que incluso la pasaron a través de los diferentes grupos, Facebook, en Tienes que Pasar, fue la siguiente con respecto al partido. Abro comillas, los cambios son buenos cuando los hago y ganamos, y son malos cuando los hago tarde porque nos hicieron un gol. Ayer, si yo supiera que iban a hacer un gol, hago los cambios antes. Esa fue una de las frases que sacaron de... Bueno, eso es discutible, me parece que es totalmente discutible. Lástima que no tengamos hoy al profesor... Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar Mercado de Lágrimas, ¿le parece? Porque me tocó, es más, no he escuchado alguno de Mercado de Lágrimas. Porque nadie sabe realmente qué va a pasar después que usted hace un cambio, ni para bien ni para mal. Sí, pero tú puedes suponer... Bueno, ahora entramos, me avisa acá el... Ya los tenemos, vámonos a escuchar algunos de... Ojo, hay cuatro que escuché, los últimos dos no tengo filtro, no sé cómo van. ¿Usted qué dice, profesor, que usted...? No, no, dale, dale. No, pero hay uno que tiene unos burros ahí en su perfil. ¿Será que lo ponen bueno? Vamos a ver. No, no, porque me llamó la atención... No, porque yo veo a la persona y según el perfil... Por eso, si usted... Tengamos cuidado, que unos cuatro burros... Bueno, este... O sea, eso, Edi se molenta porque dice que por qué nosotros nos la pasamos hablando de Comensaña. Hablamos de Comensaña porque Comensaña es técnico del Junior. Si Comensaña no fuera técnico del Junior, ni nos acordaríamos. Vámonos con los Mercado de Lágrimas. Doctor Barreto, Comensaña se quedó. Comensaña no evolucionó. La vida como en el fútbol tú vas evolucionando. Y los tres volantes de marca que le dieron resultado a Junior hace seis meses, hace un año, ya eso no da resultado. Ya tú necesitas cambiar el esquema. Comensaña ya está para que vaya a cuidar nietos en la frente de la playa. Bueno, vamos a... ¿Le parece que quiere hacer algún comentario en relación a ese planteo? De acuerdo en una parte y no de acuerdo en otra. Primero que no son tres volantes de marca. Sí. Cantillo no es un volante de marca, el mismo James tampoco es un volante de marca. Pero sí es cierto que en gran medida la baja dinámica que tiene el equipo, el poco cambio de ritmo, tendrían ellos que generarlo y no lo hacen. Y están pasando no su mejor momento, a diferencia de cómo estuvieron en los momentos en que el equipo jugó bien. Que ellos fueron piezas fundamentales porque le daban la circulación alegre, dinámica y criteriosa del balón. Y esta vez no, esta vez no. Bueno, no será que esa dinámica y alegría llegue hasta cierto punto que le mete, le baja el cambio de una velocidad de quinta está jugando en tercera. Teo cuando le llega el balón a los pies de Teo. Yo no le he dicho, por eso que te... Yo no le he dicho, discúlpenme. Hubo unas cinco o seis jugadas que pedían, pero pedían y además iban a conectar para un contraataque, para acelerar la jugada. Y llegan a donde Teo y Teo la frena, Teo la devuelve, Teo se la devuelve y se la va a buscar el pie otra vez. Y como no se la devuelvan se enoja. Claro, y ahí se daña. Vámonos con él, vamos a poder desarrollar que porque si no nos vamos a terminar nunca con esto. Sígueme por favor alguno más. Eso que usted... bueno, vamos a escucharlo. Hombre, primero que todo el equipo ya no juega a nada. Cinco goles en once partidos. Los cambios siempre son tardes. Nos juega siempre, nos tienen que hacer el gol. Nos vamos perdiendo, nos empatan para hacer los benditos cambios. ¿Para qué colocó a descansar el equipo titular? Para no poder ganar al último en el descenso. Hombre, seamos serios. Mejor jugó el equipo contra el Cali, el equipo alterno contra el Cali del partido de Copa. Mil veces mejor que el partido de ayer. ¿Para qué trae los benditos refuerzos de esos si nunca los va a colocar? O cuando los coloca ya faltan cinco, diez, cuatro, tres minutos. No, hombre, no, hombre, no. No es justo, no es justo con hinchadas. Creo en ese sentido que sí, que Comerzaña está dándole al máximo, más partidos al grupo en el que él confía. Ante una evidencia que todos nos estamos dando cuenta, que el equipo no juega, que no progresa. O sea, no hay un avance en algún aspecto del juego. Salvo ha mantenido, ha conservado su, digamos, fuerza defensiva. Es difícil hacerle un gol al Junior, tampoco es que lo avasayan. Pero en el juego, en la generación, en la cantidad de goles, ahí no ha avanzado. ¿Cómo se saca ese peaje del que estamos hablando? O sea, si uno ve que probablemente esa lentitud, que se convierte en juego de boletrapo, el pasecito, que cuando sale, sale mágico, porque evidentemente Teo, cuando sale el pase de Teo, te queda que pone mano a mano. Bueno, hablamos del gran Teo, con una jugada es el mejor del mundo. Pero cuando no te sale, estás corriendo el riesgo de quedar como lo que estamos viendo ahora. Un equipo que no tiene profundidad y que está esperando. Yo digo, no sé si es que probablemente en la misma edad de Teo, ya a él no le gusta entrar en ese velocidad, ese vértigo. Él dice, hey, frenemos. Voy a poner a jugar al equipo como a mí me conviene. Exactamente. Sí, dígame antes de que pasemos otro de los oyentes. No, 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 no. Rápidamente, un tatico para que tengan en cuenta. En partidos de la Copa de Hida, en los últimos 30 partidos, el señor Teófilo Gutiérrez ha hecho 4 goles. En 30 partidos, el centro delantero designado ha hecho 4 goles. Te repito, 30 partidos, 4 goles. Te la veo ahí. Sí, eso no es un dato que acompaña... No es un dato menor. No, no, y además no defiende a Teófilo en su función de centro delantero. Sin embargo, en algún otro momento... Y cuando pase para ahora va bien, cuando el equipo jugaba bien y había otros jugadores que sí anotaban goles, Teófilo creo que también había hecho 3 o 4 goles. Pero estaba en los pases de gol. Claro, pero participaba. Y el equipo tenía otro funcionamiento, otra dinámica. Otros jugadores que cambiaban el ritmo, que llegaban a gol. Díaz, sin ser goleador Díaz, se terminó siendo el goleador del Junior. Hizo 12, 14 goles en una temporada. ¿Tú eres González? Entonces, es relativo eso, entonces. Yo creo que el Junior en general... O sea, a Teófilo no lo mida por los goles. Sí, realmente, tú no lo puedes hacer. Lo primero para evaluar a Teófilo no es la cantidad de goles, sino cómo ayuda a que el equipo juegue mejor. Y en este momento no está ayudando a que el equipo juegue mejor. Y también él es víctima del mal juego del equipo, de los compañeros. Mira, mira, mira. Y uno tiene que estar revisando. O algo está haciendo en los entrenamientos que no le alcanza para que la gente, para que el funcionamiento se dinamice. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir escuchándolo y usted después concluye, yo también tiro la mía y cada uno tiramos lo que creemos que puede llegar a estar pasando. Sigamos con el otro oyente. Hasta ahora se han portado muy bien, me parece que han entendido el mensaje. Bueno, este es un comentario de tipo general. Anoche quedó demostrado en la forma como Teó le replicaba a Grau y en la forma como increpó a su compañero cuando Teó hace la falta que debió ser roja y no amarilla que en el equipo no hay tranquilidad ni hay compañerismo. Y si existe, existe en grupos focales y eso significa que el equipo está dividido. Punto uno. Punto dos. Usted no puede tener dos asesores técnicos y si los tiene, es decir, los puede tener y si los tiene debe colocarlos en todos los partidos. Usted no puede poner un asesor técnico en un partido y otro asesor técnico en otro partido porque así los jugadores que estén en la cancha sean veteranos ya reciben mensajes diferentes cada fecha y eso tiende a confundirlos sobre todo con la presión que hay de que se está acabando el campeonato y el equipo no clasifica. Muchas gracias. Este es muy mesurado y muy... Bueno, lo de... No, no, usted me quedó una buena... Es que nosotros tenemos buenos oyentes. Sí, en los dos temas. Realmente sí, yo también ayer... Lo de Teo... Es que yo no he dedicado. Me parece que tú eres una persona con un cuadro de presidio severo que estás tomando algún tipo de incidencia. Sí, sí, está me dedicado, pero fue muy claro. No, 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 yo enseguida percibo que tú eres una persona medicada. Me percatea. Es que yo he dedicado. Ahora, ¿cuántas veces Teo ha hecho eso en el transcurso del campeonato que nos hayamos dado cuenta? Ninguna. Que le reclamó a los... Es la primera. No está bien, ¿ah? A mí no me gustaba. La verdad no me gustó, pero bueno... Usted vio comenzando el segundo tiempo que Teo no quería ir por una bola que estaba ahí y por eso demoraba. Yo dije, ¿qué gana te empujas? Si es algo repetitivo... Si es algo repetitivo... Perdón, como un amigo mío que no quería salir a la cancha. Señor Angulo, un saludo a Eduardo Medina. Y estábamos jugando un señor mayor. Ey, sal tú y no querías salir. Entonces, ¿sabes qué hizo? Salió caminando pasito por pasito. Se da pie por... Bueno, aquí una vez... Oye, Carlos. Una vez aquí Gabriel Martínez no se quería salir del partido. Él cogió el balón y no se quería salir. Lo habían expulsado. Y no... Nada. O sea, como cuando uno en la calle... No, 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 como cuando uno juega de reconcha que no, no me salgo. Oye, Gabriel. El padre cáncer de Gabriel Martínez. Oye, no se quería salir en un partido profesional. Eso es increíble. Que uno quería coger la bola. ¿Qué iba a decir? Si es repetitivo eso, ya hay que tomar medidas. Si no, si es algo eventual, una rabia normal que ocurra en un partido, pues no está bien, pero suele ocurrir en los equipos. Y si uno de los técnicos estos pasajeros... Yo estoy de acuerdo con él. Realmente el futbolista le camina a una sola orden y le hace caso a un solo jefe. Y ese es el técnico. Y en eventualidades, cuando el técnico está afuera, entiende que tiene que estar el asistente, pero sabe que el que está mandando la orden, pero tener una persona, después tener otra. Porque Peñalosa y Lucho Grau tienen hasta estilos diferentes. Totalmente. Pero además, así venga la orden de comienzaña de algún cambio. La instrucción, el mensaje, lo recibe del tono de Peñalosa, de la forma de Peñalosa. Oye, cada quien, así trabajemos juntos, miramos el fútbol en un momento, en una acción de partido de distinta manera. Y puede venir un mensaje distinto. Oye, Fuentes, no salga más al ataque. Y Lucho Grau después de la pregunta. Pero Fientes, pasa más al ataque. Que Lucho insistía como que atacaran a pesar de los gestos que yo veía. Pero si insistes en que ataquen, tú como técnico tienes la posibilidad de hacer un cambio donde tu equipo comience a hacer lo que tú quieres que haga. Me explico, porque él le puede decir a los jugadores, darle toda la instrucción en el entretiempo. Bueno, ya ves, vamos a atacar, no esperemos que nos empaten, que nos quede. Pero si tú ves que tu equipo sigue haciendo lo mismo, tú tienes que hacer unos cambios de manera que tu equipo haga lo que tú quieras. Pero si él no toma la decisión, ¿quién la toma entonces? Generalmente, Edgardo, mira yo... Comensaña estaba ayer allá en Guila. Claro, tiene que estar. Mira, generalmente, obviamente yo no tengo las estadísticas, no me gusta llevar esas estadísticas, pero la experiencia me dice que... Neiva se llama la ciudad, doctor. Sí, Neiva. ¿Perdón que diga yo? La capital del Guila. Sí, que he estado en Neiva y tengo grandes amigos allá que he estado en el festival. Discúlpeme, generalmente, generalmente... No le perdona uno. No digo que siempre, pero generalmente usted ve que los técnicos hacen los cambios cuando pasa algo. O un gol a favor o un gol en contra. O sea, cuando te hacen el gol... ¿Por qué pena? ¿Por qué eso? Justamente... ¿A usted le pasaba? ¿A usted no le pasaba? No, a veces. No, no, a usted no le pasaba porque yo lo veo a usted perder pero atacando. Pero a todos nos ha pasado, seguramente en algún momento, pero me doy cuenta de eso. Pero el temor, el miedo, es que la verdad descubro pocos entrenadores que hacen los cambios aunque no haya pasado nada en los arcos, sino que en el trámite del juego se están dando cuenta de algo y así estén ganando, corriendo el riesgo de que pronto... Porque mucha gente dice oye, pero ¿para qué movió el equipo? Osorio. Si iba ganando. Sí, así. Osorio. Oye, te hace unos cambios que tú dices... Bueno, así hay técnicos, así, pero muy poquitos. Generalmente veo que los cambios los hacen después o cuando ya va pasando un tiempo que vas ganando y entonces metes uno y aquí para defender. O sea, que la capacidad técnica está directamente proporcional al resultado. Y el resultado manteni mi trabajo. Edgardo, cuando estaba aquí Luis Fernando Suárez varias veces lo dijimos. Sí, sí. Que Luis Fernando Suárez hacía los cambios dependiendo del resultado. Bueno, vámonos con otro de los que creo que tenemos dos más, no sé cuántos... Vamos a pasar dos más y cortamos porque había una fila ahí de gente. Pero hasta ahora bien, ¿no? Bien, bien, bien. Muy respetuoso. Oiga, estamos inaugurando una vez, nos está dando resultados sin querer. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar los mercados. La pregunta que me hago, doctor Barreto. Cuando un técnico está parado en la raya, tiene la potestad para sacar y meter cuando él lo considere porque en el partido pasado se hizo un cambio con piedra y está poniéndolo de volante, habiendo en el banco muchos volantes. Y en este partido veo al señor Grau que cuando debía hacer el cambio que todos veíamos que el equipo lo iban a empatar, pero es que eso lo vio todo el mundo, sabíamos que lo iba a empatar. Y hace un cambio faltando 10, 8, 7 minutos. Cuando ese cambio debió haber hecho hace 20, 25 minutos antes de que nos lleguen el gol. Entonces quiero saber si el que dirige es el que para en la raya o el que está suspendido. Primera pregunta que me hago. Quisiera que me aclararan eso. Bueno, le aclaro a la gente que nosotros no sabemos qué van a decir ellos, menos usted que no tiene eso. Pero fíjense que hemos coincidido, parece que no hubiésemos puesto acuerdo en un orden. Ahí viene la pregunta. Sobre todo que hoy en día el puesto de asesor o cómo se llama, de asistente técnico está mejor catalogado. Ya no es como antes que prácticamente era un acompañante. Entonces del punto de vista estético deja como mal parado a la otra persona porque muchos dirán ¿Entonces qué? Lucho Grabo es un pelele. Pero el junior como es el junior y en esto me remonto a lo que pasó algún día con Lucho que el otro día el profesor Castel el profesor Portoano lo dijo cuando la decisión de que se fuera Suárez a Lucho a las 5 de la tarde lo llamaron y le dijeron usted va a ser el técnico del junior y escuché esa noche que Lucho Grabo dijo lo único que pedí es que me lo dejaran hasta diciembre dos horas después estaba totalmente desnaturalizado esa decisión porque le mandaron otra entonces yo creo que ser asesor técnico del junior no debe ser fácil y no estoy defendiendo a Grabo pero ahora le hago la pregunta ¿Grabo en algún momento puede tomar la determinación de pasarse si Comenzaña no le ha dado la orden o por lo menos el venir al teléfono que creo que está prohibido y decirle hey estos manes siguen haciendo lo mismo que dijimos que no hiciera cambiemos no las sustituciones las hace Julio Comenzaña totalmente es una decisión de Julio Comenzaña Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿No le cabe duda ahí? Ninguna duda Entonces quien está demorando los cambios y quien está demorando y pensando y que tiene miedo y que cree que empatar con Huila de esa manera es Comenzaña la decisión de jugar la decisión de jugar con un equipo el pasado miércoles fue contra el Cali fue de Comenzaña la alineación los cambios obviamente que en el campo Peñalosa puede estar diciéndole alguna intuición una que otra cosa hey ojo está cerrando tarde está llegando tarde este pico pico vamos a retroceder porque toma ojo pero los cambios las sustituciones las decisiones mayores son las de Comenzaña pues ni modo Comenzaña no está enfermo no está en una clínica gracias a Dios está sancionado como cualquier técnico que esté sancionado pero está viendo él estaba perdón en Neiva se me está pegando doctor Barreto él fue a Neiva él estuvo en el estadio doctor Barreto sí claro entonces las decisiones siguen siendo totalmente de Julio Comenzaña para bien y para mal las decisiones en el Junior deportivamente hablando son de Julio Comenzaña pero el problema es que el profesor Grau que fue quien estuvo ayer parado frente al camerino dando las instrucciones en la cancha era el final del partido como era la persona que se asigna para que vaya a hablar él dijo que a él el resultado le había gustado y que habíamos sumado que era lo importante desde los numéricos eso es responsabilidad de Grau a mi Grau no me puede venir a decir es que Comenzaña me dijo eso porque si a mi Grau me dice que Comenzaña me dijo que dijera eso a mi no me interesa nada más nunca con Grau eso es responsabilidad de él esta es su cosecha el concepto la opinión de lo que ocurrió en el partido sí claro pero independientemente de que Comenzaña esté en la tribuna en una tribuna o en el banco él presencialmente demoramos mucho los cambios muchas veces usted es asistente técnico van y le preguntan que le pareció el partido y pude tener una opinión a favor o en contra parecida o no parecida al entrenador o sea independientemente de que estén cumpliendo una función el profesor Grau Comenzaña es el que dirige al junior el que toma las decisiones pero no habla por el cerebro de Lucho Grau no claro Lucho Grau le parece que el empate fue bueno eso es una opinión de él de la cual yo no lo comparto vamos a poner uno más y ahí nos dedicamos al programa uy mi querido como anda papá todo mono se la tiro plena me ha llegado información extra sí este sí está medicado estos manes el junior andan con la mococoa manos abajo nada les ilusiona cuál es la película con estos manes doctor qué es lo que está pasando a tire la plena otra están haciendo como el cajón a pelito de asno cuál será el motivo que tienen algún guardado al come algo está pasando Pío Barret oye qué bacano que la veo a Lucho Grau como payasín de Rufoncito no hace nada no le creen no le copian nada que ver ese man está ahí de planta el que manda es pelo pelo de asno nosotros son unos payasines y a Teo es cierto la autoridad se gana la plata con su avena y pitillo jugando tipo bolita de trapo en la cuadra viejo Barret hombre que va un man que gana tanto vamos a dejarlo ahí porque ese sí que está medicado y pospandial se ve que alborzó y esa medicación lo lleva a recortar los nombres los apellidos Vio Barret Vio Barret pero no pero fíjate él dice una cosa que a mí me parece interesante que yo iniciaría el comentario por ahí yo estoy seguro que ni Comisaña ni Lucho Grau después que el Junior logró el gol dio una orden de que se replegaran tanto eso es de la falta de aspiraciones de los jugadores y ahí sí me toca referirme a los jugadores nuestros falta de profesionalismo no sé cómo llamarlo ya ves fuiste campeón hace dos meses busca la selección busca otras vainas en tu vida estimúlate y además a ti te pagan y te pagan bien y ganas premios no más estando entre los ocho ganantes me parece increíble que al Junior le den premio por estar entre los ocho de Colombia durante el campeonato si ellos se mantienen en los ocho están ganando plata yo no me voy a meter con el bolsillo de nadie pero sí están ir respetándonos a nosotros como hinchas porque desafortunadamente nosotros la parte emocional no es una pena importante en nuestra vida entonces nos están fregando por una falta arranca por la falta de la actitud de los jugadores vea Cantillo ayer después que hace su cara de berrinche porque con unas caras ahí que pone tan extrañas cuando vota una bola pero eso es lo de menos pero ya ve ustedes le falta profesionalismo porque ustedes porque hizo el gol no hizo más nada no tocó una pelota en el partido creo que tuvo después una que pateó pero ya ve cómo y la estoy agarrando con Cantillo porque la puedo agarrar con cualquiera pero el jugador a manejar el Junior es él más que el mismo Teo porque todo probablemente por su edad y por lo que sea le va a un cambio al equipo porque es evidente y se lo reafirma con hacerse el bravucón con sus compañeros está hablando de que ahí hay un desastre y todo esto a mí solamente me hace pensar que la ascendencia que Gomesaña tuvo hace tres meses ya no la tiene por eso cuando Antemán dice algo se rompió yo también lo pienso hay algo roto díganme a los dos portuanos y mejor intervenga usted todos vimos cómo le manoteó al profesor Grau si yo tengo una mínima autoridad en la cancha yo lo saco porque todo a mí como técnico no me va a manotear una orden que estoy cuidando delante de los ojos no solo de la gente del estadio sino de la televisión nacional ahí lo que usted dice ahí no hay ascendencia no hay respeto en el Junior no hay nada y lo que menos se ve es fútbol es una realidad es una realidad la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿cuánto más hay que esperar? ¿cuántos partidos más contra equipos chicos Junior va a ser ridiculizado antes de que los dueños del equipo que andan en campaña política pongan los ojos en Junior y vean el ridículo que se ha vuelto Junior hoy día? ¿y usted cuánto considera que tiene con Mesaña que ver con lo que está pasando? ¿quién es el técnico? ¿quién es el equipo? ¿quién los entrena? dígame usted ¿quién los entrena? ¿quién hace la alineación? ¿quién para el equipo en la cancha? ¿Castel? ¿no? ¿comesaña doctor Barreto? así como el semestre pasado llegó y en una semana puso al equipo de otra forma y todo y elogiamos eso y hasta de caramba nos llamaba la atención que había quemado todos los libros de planificación de... se acabó con toda la teoría de la teoría llegó y hizo campeón el equipo y lo elogiamos y él es el abanderado y hasta alguien bueno ¿y por qué se rompe ese hijo? ahora también por ejemplo este muchacho el que baila champeta ¿cómo se llama? Luis Narváez Narváez que era el hijo que un día llegó a decir Romesaña es mi papá ajá ay ahora ya no es tu papá ahora que es tu abuelo bueno que viene entrando una lesión también ahora o sea pero es que en general es más te hago cosas que hasta son desde el punto de vista mercadeo Romesaña no puede desconocer que por más que este más Matías no haya hecho nada porque la verdad que no ha hecho nada ha hecho dos goles y uno de esos dos goles gracias a la luz divina y a Dios en el cual él tiene mucha fe y ese día me acordé de eso dije este tipo un día en un avión me dijo vea yo no me preocupo porque Dios sabe en qué lugar me va a colocar y cuando hizo ese gol dije no joder loco lo que es la fe y lo sentí de esa manera profesor Castel diga la fe de este tipo lo hizo que hiciera un gol que en su momento podía ser importante para seguir el Junior en esta Copa Águila pero no ha hecho nada pero desde el punto de vista mercadeo de satisfacer un poquito la afición llave déjalo en la banca creo que lo mandó a la tribuna a la tribuna si no estuvo en el banco no estuvo o sea que le cuesta dígame profesor Castel yo no soy técnico pero tanto te puede hacer daño un tipo que está pidiendo que tiene ganas de jugar que acaba de hacer un gol y que probablemente emocionalmente viene enchufado que cuando el partido de la mitad de semana contra el Cali vía a Inestrosa jugando de mediocampista interior interior izquierdo que llaman ahora y después entró lateral derecho y de la ita sabes que me quedó la sensación de será que Comensan está buscando en un partido como este que obviamente quieren ganar y todo pero si se pierde pues no no traumatiza el objetivo mayor estará buscando en esas posiciones jugadores con otro cambio de ritmo con otra chispa que no la tiene Cantillo no la tiene James Sánchez en estos momentos no les está sirviendo es decir yo lo que creo es que el técnico tiene que buscar o a través de revisar el entrenamiento para que todo el mundo esté en otra dinámica o hacer algunas modificaciones de corte individual buscando unas características en determinados lugares para que le den esa dinámica que el equipo evidentemente el equipo juega 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 a 10 kilómetros si 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 sin algo en el frente y entonces ahora si jugando a 10 kilómetros mira el equipo Wiela es tan malo que lo que logró Wiela no fue por intención de Wiela Junior se la ponía en el papaya si tú a 10 kilómetros por hora generas 10 situaciones de gol no importa juega a 5 pero si jugando así te hace repetitivo anunciado fácil de marcar no desbordas no generas ninguna situación clara de gol entonces tú dices tienes que cambiar sobre todo en el fútbol de hoy el fútbol de hoy se juega a otro ritmo con otra intensidad claro los equipos rivales hoy antes perdían contra el Junior porque Junior tenía una más alta calidad técnica que la mayoría de los equipos de Colombia pero le hago una pregunta ¿cuál sería el miedo de Gomez Aña? porque yo me imagino en el entretiempo me imagino este este escenario Lucho Grau yo no sé si Gomez Aña baja en el entretiempo pero Lucho Grau dice no joder llave tenemos que ponernos las pilas tenemos que atacar de tal manera no nos repleguemos que estos manes nos empatan entonces eso puede decirlo Lucho Grau en el entretiempo pero vuelvo y lo mismo ¿qué esperaba el profesor Gomez Aña que nos hicieran dos goles y después Tiral muere a estos muchachos porque lo que los está quemando al backcentro y al oriental ¿cómo se llama? Luis Sandoval no los está poniendo porque está convencido de que ellos son buenos con ese cuento que los voy a llevar los voy a llevar darle las oportunidades porque sí los puede quemar ayer lo de Jair fue por lesión de Pérez y lo de Sandoval ya bueno una última esperanza hay un delantero a ver si de pronto consigue algo con él pero no sé hay que tienen que buscar lo que pasa es que tampoco la respuesta de estos muchachos que han llegado mira ayer otra vez empezó el equipo jugando sin ninguno de los refuerzos bueno ese es otro cuento que a mí me a ese cuento le falta un pedazo también hay una rosca que los tiene bloqueados yo no te digo que estos manes sean Maradona pero esos manes dentro de su emocionalidad y sus características técnicas al Junior le pueden ofrecer le pueden ofrecer algo diferente pero no sé si los tienen bloqueados ¿quién los puede bloquear? no sé es que no se les ha visto no se les ha visto ¿usted qué piensa doctor Portuano que quién los puede bloquear? yo pienso que la gente que hace la barba en Junior que todos sabemos quiénes son son bien brutos o cínicos no sé si llamarlos brutos o cínicos porque se traen a los manes imponen a los manes y luego no los ponen no los alinean explícame eso sácame el mapa y explícame con platelina para poderlo entender ¿te acuerdas desde un principio acá no van pidiéndonos que qué técnicos sugerimos nosotros no estamos subiendo técnicos estamos analizando hermano Álvaro ¿qué se llama? estamos analizando la situación no me salga con que todo este programa se va a volver que venga no sé qué nosotros no estamos en ese viaje estamos analizando la situación hasta mi querido oyente vámonos con el oyente hay un punto ahí que mira ¿te acuerdas que yo le dije que esos muchachos en el Tolima yo los veía jugar con alguna frecuencia son buenos tienen condiciones son irregulares a mí no me extraña que ellos sean irregulares no son refuerzos usted lo dijo profesor usted lo dijo tan pronto ya nos dijo esos males refuerzos para mí refuerzos para Junior después de ser bicampeón de Colombia ¿quién los trajo? es Cano para mí un refuerzo pero ¿quién trajo estos jugadores? yo escuché al profesor Comesaña pedir al centro delantero como si fuera un jugador de seguridad entonces vamos a ponernos sí señor esto lo trajo Julio Comesaña si no Comesaña así como declara un poque vaina salga y diga vea estos jugadores me los puso de directiva porque yo pedí otra cosa pero entonces ¿a quién puedo señalar yo? responsable de que estos jugadores nos rindan a Julio Comesaña sí sí claro y a ellos y bueno y al jugador por encima de todas las cosas claro ahora de todas maneras yo creo que en algún caso por ejemplo este muchacho Orozco Johandri ha tenido realmente pocas menos oportunidades que los otros y un jugador que parece que va a dar más no sé si lo ven mal en entrenamiento si lo ven físicamente oiga el puesto de Johandri no sería el de Teo en un momento dado no exactamente no Johandri para mí es centro izquierda o sea un puntero izquierdo con algunas libertades para hacer alguna jornada hacia adentro porque tienen manejo o sea tienen otra tienen una chispita tiene una velocidad tiene un cambio diferente a lo que está jugando Cariaco también lo que pasa es que Cariaco la verdad a veces que ha actuado pero que lo meten 10 minutos lo meten un poco al otro ya lo metieron más tiempo pero yo creo que los jugadores de fútbol ganan confianza en la medida que está en la cancha pero si tú sabes que tú eres cambio cantado nunca vas a rendir tú nada más mira ya apenas ves a alguien calentando ya tú sabes que eres tú la continuidad que le está dando al grupo este que no mejora no incrementa algún concepto futbolístico desde lo ofensivo porque defensivamente pues Junior ya sabemos que ha sostenido la campaña defensivamente pero el grupo que genera el fútbol que ha tenido la continuidad y la confianza de Comezaña tampoco mejora bueno porque no le da cierta confianza a los otros a ver si el cambio de características individuales puede mejorar o cambiar la característica pero la confianza no hay 10 minutos después que estén pagados perfecto vámonos con un oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes doctor Barreto con el señor Escorcia ajá don Escorcia cuénteme mi hermano bueno mira Junior no levanta cabeza con Comezaña Comezaña los últimos 10 minutos es que vienen a hacer los cambios teo es para que juegue los últimos 10 minutos y pone a Joandri y al Cariaco jugando todo el partido y a teo nada más los últimos 10 minutos porque tengo un juego lento el Junior está jugando muy lento pasivo demasiado pasivo segundo tienen que colocar a Matías Fernández aquí como el Mocho Pérez recuerda al Mocho Pérez cuando tenía el surdo López un partido sí o no es que quedamos campeones con el Mocho Pérez es posible Omar Pérez Omar Pérez bueno bueno sí o el Par Pérez Omar Pérez Omar Pérez Omar Pérez no no mira él tiene cosas que son ciertas si el tema de Teo ya pasa por su edad ahora no nos vamos a olvidar de todo lo que nos ha dado Teo y de que potencialmente nos puede dar ahora resulta que si Teo se lo lleva a Nacional y hace dos jugadas en cinco partidos nos vamos a morir como está pasando con Harlan Harlan que disfrute su Nacional y se queda allá listo yo no me voy a poner a ver a Nacional y que va a ver a Harlan pero nosotros somos así ahora todos están hablando de Harlan entonces Teo ya probemos con Teo en la banca de pronto a Teo le conviene más 30 minutos en algún momento del año pasado si no estoy mal creo que lo sentaron cuando jugamos el Romero Comesaña Comesaña decidió tenerlo en el banco algunos tres, cuatro, cinco partidos seguidos pero de pronto en ese momento Comesaña no es dueño del grupo y hoy no lo creo que no lo veo dueño del grupo para nada si dígame otro portuano tengo uno ya yo no creo que Teo sea el problema Teo es parte de las posibles soluciones pero él no es la solución poniéndolo del centro delantero no obstante sigue haciendo el enlace tú no puedes usar jugando más atrás usar un centro delantero porque es un equipo que tiene urgencia de gol está en una crisis gigantesca de falta de gol y uno tiene que buscar solución a eso y no va a ser con un Teo poniéndolo del centro delantero pero para que solamente sirva de enlace estar desperdiciando una posición y no cualquier posición estar desperdiciando la posición del 9 de gobernador del hombre que puede sacar a Junior del vuelo pero insiste en Sánchez por ejemplo yo siento a Sánchez y bajo a Teo y pongo un centro delantero ahí arriba el que quiera usted cójalo al chino ese es el tema doctor Portuano coincido con usted Sánchez y que le da el equilibrio porque si no mierda porque entonces también desequilibra en algún momento coincido con Portuano en que Teófilo puede en algún momento claro que sí Teófilo no se lo ha olvidado si no vamos a decir que Teo es más jugador yo no estoy diciendo eso retrasándose un poquito sirviendo de enlace pero con un centro delantero ahora el tema es cuál es el centro delantero que te garantiza que te da confianza pero cuántas veces lo hemos intentado nada más una creo que fue el partido contra Cali porque no estuvo Teo no pero un par de veces con Farías ha entrado y Teo se retrasta un poquito podría mirar esa opción bueno pero ese automatismo se puede adquirir entrenan así es que yo creo que los equipos lo hacen el domingo como entrenan habría que preguntar si eso lo entrenan y si lo entrenan y no lo hacen es porque no le llenan sus expectativas no pero me imagino claro que me imagino que lo han entrenado lo de Teo un poquito más atrás y Farías de 9 ahora con extremos como los que tiene el Junior que son capaces de algún desborde y enviar centro está bien que haya un centro delantero pero hay que buscarle primero dinamizar el pasaje ahí Hans Gutiérrez que me está yo creo que ya está libre el celular darle dinámica darle utilidad a esa posición de la pelota leer la parcimoniosa que no sirve no sé sacando Teo dejando Teo metiendo un centro delantero pero porque modificando el medio del campo y poniendo jugadores con otro cambio de ritmo dándole confianza a los dos venezolanos para ver si desborda y le digo algo y Sánchez no es mal jugador y Cantillo menos Cantillo un buen jugador pero la pregunta ¿cómo pudo desaparecer tanto Cantillo en el partido? si los primeros 20 minutos juega protagonista fue el protagonista dije está jugando el mejor partido este semestre exactamente ¿cómo puede desaparecer? creo que hay unos niños ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dóctor Portuano? disculpe el barato que me encuentro aquí en un restaurante consumiendo mi alimento pero ya lo pongo en mí siga usted por favor le agradeceríamos que cuando estemos en el programa usted suspenda su alimentación básica y la ingiera más tarde porque usted le exige a uno pero nadie le puede seguir a usted y al final de mes es el primero que cobro los dólares porque me cobro en dólares le dije ahí el dólar subió no, no que le pague el contrato mío fue en dólares independientemente del precio que esté ¿cómo para soltárselo lo que sabemos? que van a poner a beber cuña tenemos un oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto hola doctor Barreto buenas tardes a este ya te lo conozco por la voz de Hans adelante para que no digas que no te damos la posea de expresarte porque dice que aquí que somos como enseñistas aquí somos realistas claro y yo no soy pasionista yo soy realista igual que usted doctor hay que decir las cosas como son bueno diga lo que tiene que decir bueno doctor lo que tengo que decir en estos momentos es lo que se ha dicho desde que empezó el torneo creo que el profesor Castel puede llevar la estadística ahí o no sé el recordatorio de lo que ha pasado 11 fechas 11 fechas tristes pálidas donde un técnico la única parte que la aguanta 11 fechas es en Barranquilla en otra parte ya lo hubieran zapado está esperando la directiva para que ese señor coja el avión y se vaya para Argentina por Uruguay otra vez hombre bueno diga está un poco molesto no yo creo te voy a decir cómo va a ser el final del epílogo de esta película a juzgar por lo que he visto últimamente en Julio Comenzaña que me parece que bueno yo no estoy metido en el cuerpo de él pero él debe estar estresado en algún momento va a haber una va a haber una rabieta donde los culpables somos todos nosotros y Julio se va y yo creo que la única opción que queda es que le dejen eso a Julio a Lucho Bravo y a este muchacho Peñalosa yo no veo otro futuro no veo quien trae a Balsa que es un muerto allá en Argentina dime doctor Castel con el señor Marreto ustedes recuerdan en la parla a comienzos de este mes fue que se estuvo preparando un equipo para la Copa Libertadores 2020 que preparación hemos visto durante estas 11 fechas para nosotros tener nuevas expectativas agradables con un coño en la Copa Libertadores 2020 nada nada creo yo no sé estoy equivocado no no yo creo que cayó la planificación yo hubiese jugado con el equipo alterno permanentemente la Copa Aila hubiera jugado la liga con el equipo titular y hubiese incorporado a los muchachos de mejor performance de la Copa Aila a este equipo y sabía que con eso contaba y ahí podía saber los dos refuerzos costosos verdaderos refuerzos que tenía que traer pero yo creo que no hubo planificación yo hubiera pensado incorporar los tres jugadores que necesitaba el Junior para hacerlo frente al evento internacional el próximo año ya tú no hubieras esperado este semestre que los jugadores vinieran se incorporaran al clima de la ventilla al entorno a la crítica al periodismo pero nosotros hablamos de que cuando hay elecciones el Junior hace buenas condensaciones o será que este año las elecciones están ganadas pero es que creo que tenemos un concepto de que Cariaco Joandri Matías son malos jugadores y yo creo que eso está equivocado para nosotros los que vemos creo que vemos un poco diferente ellos son buenos jugadores que no han tenido la oportunidad que merecen porque el sistema que usa Comensaña es para ellos no existe ayer fue claro ayer vino y colocó a James Sánchez y a Moreno en la zona de creatividad porque Cantillo y Tito eran recuperadores y que tenemos ahí estamos jugando un equipo que no tiene talento no tiene talento ayer se vio claro porque el minuto 77 nos hacen el gol si Junior dejó de jugar desde el minuto 21 porque esperar hasta el 77 para hacer un cambio entonces no hay no hay cuerpo técnico doctor Barreto me da pena decirlo pero no hay cuerpo técnico y no es pasión porque usted también está viendo el mismo partido no 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 en este momento el cuerpo técnico no está acertado quiero decirle pero los jugadores también tienen que poner más de su parte ni James Sánchez ni Moreno están para la creación ojo oye Sánchez usted acaba de nombrar algo que ahí sí disculpe me refiero a Mbappé Moreno con todo lo resistido que está este muchacho ese muchacho es para cultivarlo porque esos jugadores ya no los hay si yo fuera el manager de Moreno lo cuidaría le pongo un psicólogo y lo pulo porque ese muchacho y fíjate el mismo no me diga eso doctor Barreto y nos pone allá a recoger ciruelas y Mangoviche allá en la Magdalena y Sevilla hay mejores que eso doctor Barreto bueno yo la verdad que no los he visto y me gustaría ojalá a través del junior de esos muchachos que están en la Magdalena llegaran pronto al equipo porque esos punteros están desapareciendo este tipo de jugador los agarra alguien que le vea que tiene condiciones obvio que están todavía por pulir pero esos son jugadores que tú le pones y los pules cuando Moreno coge la pelota cuando Moreno coge la pelota la hace atrás doctor Barreto no 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 los picos que le hacen los piques que le hacen son el jurado no no el día contra Cali lo vi cansarse de picar si tú no lo viste es tu problema porque te enseñó ese odio y la emocionalidad te enseñó doctor Barreto usted se da cuenta la función defensiva que hace Moreno usted se da cuenta la función defensiva que hace Moreno también que el muchacho tiene limitaciones mira la principal limitación es su actitud mental ese muchacho tiene tanta limitación mental que cuando juega del lado de la tribuna de sombra por decirle algo se asusta y juega mejor cuando juega del otro lado de la tribuna él y su formación sus cosas pero ese muchacho yo lo puliría porque le veo condiciones no sé profesor el día del Deportivo Cali fue el mejor delantero el mismo C3 es un pelado que tiene condiciones o tú por qué crees que este muchacho Díaz está donde está y a un tipo con condiciones hay que pulirlos claro 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 si usted llega ahora mismo al Junior y le dicen llévate dos jugadores por Europa ¿a quién se llamaría usted? bueno a Cantillo le cambiaría la cabeza por lo menos no sé porque Cantillo parece que él ya ese es su techo en este momento para llevarlo o sea para terminar de formarlo o sea que tú digas a este man le puedo sacar el jugo pero doctor Barreto Cantillo hace buen lo mandó hay que comprar ahora nadie ha dicho nadie dice nadie dice que Cariaco Johandri y Matías sean malos jugadores no son refuerzos que diferentes y entre otras cosas estamos esperando que los dos venezolanos tengan más confianza más continuidad es cierto ¿cómo se tiene con los partidos? las pocas que han tenido Cariaco más que Johandri no han respondido pero igual yo creo que tienen condiciones como para aportar un poco más pero lo de Matías Fernández es un acto de fe en Matías Fernández si lo de Matías estamos a lo que él fue a lo que él fue porque hasta ahora no ha mostrado nada no habría ninguna razón de hecho yo creo que quita el nombre de Matías ese más nada creo que ni siquiera contaba con él para el segundo semestre sucedió que fue lo que pasó que con Zambuesa que al final entonces le dijeron oye Julio pero si él tiene contrato está diciendo el otro día me decía un amigo el doctor Eloy Villanueva que es muy amigo del jugador del Junior y a mí también me lo han dicho alguna gente que está en el Junior cuando le pregunto acá en Bobaja y le digo loco pero Matías que ya ve que usted en los entrenamientos joda marica monstruo pero que monstruo va a ser que haga yo no creo que Matías pueda hacer algo en el entrenamiento diferente a lo que ha hecho profesor Castela alguien que ha hecho Matías con todo el aprecio que entre comillas le puedo tener por haber hablado una vez con él pero a mí no me parece pero a mí no me parece que se me haya hecho nada para justificar que está en Barranquilla ni siquiera para justificar tampoco que la gente todavía tenga esperanza como tenemos en él fuerza para pedirlo y sea un motivo de crítica hacia Comisana a Comisana le podemos criticar otras cosas no que no tenga en cuenta Matías profesor profesor el portuano queremos que usted cierre el programa cuál sería su corolario le quedó algo más por algún adjetivo este sábado 21 de septiembre Sistema Cardenal presenta las 20 canciones de amor y amistad la esquela romántica de Cardenal Pueden haber más bellas que tú te amo te amo te amo eres todo en mi vida que mi amor por ella no tiene culpa en el tren se lo olvido por eso traigo cuatro rosas en mis manos escúchelo desde las ocho de la mañana en un gran especial con premios regalos y muchos mensajes yo soy Cardenalista las 20 canciones vallenatas de amor y amistad otro regalo de tu emisora favorita Sistema Cardenal Transmite desde Barranquilla Sistema Cardenal 10 10 kilohertz en la banda AM de su radio Sistema Cardenal Vallenato Sin Miedo Las notas del acordeón hacen el mundo diferente Villanueva los invita a su cuadraquésimo primer festival Cuna de Acordeones que se realizará del 19 al 22 de septiembre del presente año en esta ocasión rendiremos un gran homenaje al cantautor sabanero Adolfo Pacheco creador del inolvidable tema La Maca Grande el folclore, escultura y Villanueva es la cuna los esperamos